Marita, viernes 13, ¿qué significa en el exotelismo? Bueno, viernes 13, muchos lo toman, y tú sabes que los americanos más, es de mala suerte, para ellos. Bueno, a mí en el exotelismo, para mí es buena suerte. En el exotelismo es muy bueno trabajarlo en limpias, para tu protección, tu armonía, tu hogar. Porque muy independientemente del exotelismo, el ser humano carga malas vibras. Carga malas vibras y no es malo, por ejemplo, que tú cada fin de mes te pases un huevo, un huevito, te lo pases y lo tires en una calle. Incluso lo abiertes, porque tú sabes que la envidia, las malas vibras y todo, siempre hay. Te voy a contar algo del 13, en estas épocas pasan muchas cosas. Un día 13, yo fui enfrente del Hospital General, hay uno que saca ultrasonidos y laboratorios y todo. Entonces una persona me llevó, que tenía poco de estar en calcón, como 20 días, me hizo el favor y me llevó. Y cuando salimos, se quedó parada. Le dije, ¿qué te quedas parada? Ay, es que hay una muchachita llorando, me dijo. ¿En dónde? Enfrente de nosotros. Y cruzame, le dije, pero yo pensé que en la banqueta. Crúzame. ¿Cuántos años tiene? Como sus 12 meses. Crúzame. ¿Y dónde estás, mija? Ahí está, está llorando, dice. Tiene las manitas en la cara y está llorando, pero es que se salió del hospital, dice. Tiene su batita, una batita azul. Una batita azul. Sí, de su conopintero. Está ahí en medio del patio. En medio del patio. Le digo, ¿la estás viendo? Sí. Le digo, ¿estás bien? Sí. Y cuando en ese momento grita, ¿qué te pasa? Nos vio, tiene sus ojos profundos y le digo, ¿sabes qué? Camínale, vámonos, vámonos. Estaba temblándola la que me llevó. Y ya llegando a la esquina de la ruta 4, le dije, te voy a decir algo. Ese hospital ya no trabaja y está vacío. Tú me digas eso, ella María. No trabaja y está vacío. Y eso que tuviste, es un alma. Vean la pena. Yo muy adentro ahí, respeto a los distintos movimientos, pero te voy a decir lo que me pasó a mí en mi casa. Y no solamente a mí, a los yo y varios. Yo una vez estaba doblando ropa, doblando ropa. En ese momento, en el arrecámara, alzo a la vista y veo un hombre. Uno de pelo chino, camisa blanca y pantalón negro. Y me paro corriendo y le digo, doña Marta, ¿qué hombre? Y salgo corriendo de la recámara, voy al patio, veo la puerta cerrada. Y yo, no, doña María, ¿cómo de que no había un hombre? Había un hombre, le digo. Bueno, pero él cuando me dio, se asustó. Cuando él me dio, como que se espantó. Pasaron cuatro días y doña Marta estaba recogiendo su ropa porque le tenía un recocito, porque esa señora era de Chiapas. Yo la recogí feliz. Entonces, cuando dice, estaba recogiendo su ropa y volteó. Y el hombre estaba parado viendo, a la misma descripción que ella. Y salió doña Marta corriendo a la recámara. Y doña María, doña María, me llegaron, me llegaron, me llegaron. Ese mismo día, eso fue en la tarde. En la noche, mi nieta fue al patio. Y en el patio ya nunca iba. Y vino y dijo que un chenón le echó agua. Porque le tenía mojada. Mi nietecita tenía rosa. Que le echó agua y que le dijo, vete, vete. Y digo, lo viste, sí. Entonces dije, voy a asahumar mi casa. Voy a limpiar. Porque la verdad, como que ya no me gustaba. Nos hacía cosas. Hazte cuenta, si tú dejabas. Si da sus significados, ¿no? Ajá, sí. Nos dejaba, esto no se podía hacerlo él. Este, él fue muerto y quería que lo ayudara a cruzar la luz. Eso, ya. Entonces, los espíritus, sí, sí. Claro que hay espíritus y hay demonios. ¿Entiendes? Claro. No, 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 no. No, no, no.